La pandemia fue un desacelerón para todos y nosotros en Yecapixtla que vivimos del turismo en su mayoría, también no fue la excepción, sin embargo, con las medidas que se adoptaron por la administración anterior y que nosotros dimos continuidad, pues prácticamente el turismo no se detuvo. Aquí siempre en Yecapixtla hubo esa promoción y gracias a Dios y a la preferencia de los turistas, pues fuimos bendecidos con su preferencia, valga la redundancia. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos seguido promoviendo turísticamente al municipio y queremos que esto, que Yecapixtla va en la ruta de ascenso, no sea diferente. Hemos seguido impulsando la feria, en este caso Festival del Tianguis Grande, que en años anteriores nuestra feria ha sido, honestamente y a mucho orgullo, la mejor feria de Morelos. El año pasado no hubo las condiciones de seguridad para poderla llevar a cabo, pero estamos seguros que este año así será y que poco a poco vamos a seguir posesionando a Yecapixtla como la capital mundial de la asesina y que todos tendrán aquí su lugar seguro y que puedan venir a disfrutar de nuestra exquisita asesina, de astronomía y muchísimas cosas que aquí se expenden con la seguridad de que van a regresar con bien a su casa.